Eduardo Derbez anuncia el fin de su noviazgo con Bárbara. Tras varios años de relación, el hijo del productor Eugenio Derbez confirmó su ruptura con la modelo mexicana después de cinco años de mantener un estable romance, dejando claro que a pesar de su truene mantienen una buena relación. Confirmó en un comunicado publicado en sus redes que su noviazgo con la modelo Escalante culminó, A todos nuestros amigos quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, mas no significa que no sigamos conservando una gran amistad, pues Bárbara es una mujer en toda la extensión de la palabra. Concluyó el mensaje expresando sus muestras de cariño, poniendo por encima de todo el privilegio de haber compartido con ella este periodo de su vida. Doy gracias por haber compartido tanto tiempo con ella y atesoro los recuerdos, el cariño y el respeto que siempre nos tuvimos. Agradezco de todo corazón el respeto y el cariño de todos ustedes ante este tema del cual no daremos declaraciones posteriores. El comediante dio esta noticia aclarando que su relación terminó en buenos términos y agradeciendo por el tiempo que la joven estuvo a su lado. Hasta el momento su ahora exnovia no ha dado declaraciones al respecto ni publicó nada en sus plataformas digitales. Sin embargo, demostró que sigue llevando buena relación con su ex-suegro, pues el día de ayer le envió este mensaje de felicitación a Eugenio Derbez, quien celebró su cumpleaños número 58 este lunes 2 de septiembre. Cabe mencionar que los jóvenes mantenían una relación buena y muy estable, pues recientemente en mayo cumplieron sus 5 años de estar juntos. La relación parecía ir muy bien serio. Bárbara ya conocía y convivía con la familia Derbez. Ambos se conocieron en el 2014 y desde el primer momento el actor quedó enamorado de los ojos de la modelo. Después ya la empecé a conocer y me encantó su forma de ser, reveló el actor en julio de 2016 para la conocida revista. A inicios de 2016 ambos comenzaron un nuevo negocio convirtiéndose así en socios de una tienda de ropa donde los clientes podían rentar todo tipo de atuendos para eventos de gala. En ese entonces, el actor detallaba a conocida radio lo siguiente. Estoy abriendo una tienda de renta de vestidos para fiestas, 15 años, de todo un poco. Está muy padre, todavía no hago la inauguración oficial, pero estoy muy contento de abrirlo. Lo estoy abriendo junto con mi novia y nos está yendo bastante bien, entonces ahí vemos. Aunque nunca tuvieron planes de boda, cuando José Eduardo fue cuestionado sobre este tema en 2018, respondió que en 5 años le volvieran a preguntar. Pero al parecer esos planes no podrían concretarse, aunque no se sabe si el truene es definitivo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de me gusta pues.